El libro histórico de la luz conmemora con nosotros el arte internacional del diálogo como garantía de paso. Realizaremos presentaciones editoriales y artísticas, salieres, conversatorios, conferencias y en su venta de libros. La entrada es gratis. Todo lo que se necesite, por ahí está. Y también se puede consultar el programa por supuesto en la página del IVEC www. IVEC